¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pensé que intentarías algo así, así que usaré esta carta. Me sorprende que cayeras en esa trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Es tu turno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nada mal, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esta carta mágica. Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo. ¡Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creo que voy a mostrarte lo que es un buen duelo. Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo. ¡Es tu turno! ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! Esta carta mágica Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo Primero usaré la carta de renace el monstruo para regresar a un viejo amigo Esta carta mágica Nada mal, ¿verdad? Es tu turno ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puede ser ¡Ay, no! ¡Ay, no! No está nada mal Es tu turno Es tu turno Vaya, ¡qué gran jugada! Creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo Es tu turno Es tu turno No puede ser No puede ser Hombre, no puede ser No puede ser No puede ser Es tu turno ¡Ay, no! 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 Vaya, qué gran jugada ¡Ay, no! No puede ser No puede ser No puede ser Creo que voy a colocar una carta boca abajo Y eso será todo Es tu turno ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Es tu turno! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no!